Es la puerta de entrada a uno de los parajes naturales más importantes y más visitados de Aragón. Vera de Moncayo es un enclave paisajístico y cultural en el que se abren las puertas a un municipio lleno de historia y tradición. Vera de Moncayo somos un poquito más de 300 habitantes, lo que son los fines de semana y para el verano doblamos lo que es la población porque muchos de nuestros vecinos viven y trabajan en Zaragoza o viven fuera en Madrid y en Barcelona pero siempre vuelven al pueblo para el verano. No nos podemos perder ver el hermoso pueblo que tenemos con unas vistas espectaculares y unas cosas esenciales para vivir en verano. Esta situación hace que vuelvas al pueblo a ver lo que es la naturaleza y estar en este entorno tan privilegiado como es el de Vera. Los hermanos Becker ya paseaban entre las calles de Vera y del monasterio. Una joya cisterciense que sirve como preludio de uno de los parques naturales más importantes de nuestra tierra. Somos un pueblo que hemos sufrido la despoblación en muchas ocasiones. La primera de ellas fue los celtíberos. Tenemos en nuestro término lo que es el yacimiento de la línea, que es un poblado celtíbero que está a 500 metros del monasterio de Beruela por el camino natural que hay desde Beruela hasta Trasmocilitago, que es el camino de los Becker. En las fotografías que hemos sacado, las tomas que hemos sacado del castillo, en la casa que compró el ayuntamiento hace dos años, es donde estuvieron los hermanos Becker porque el secretario de aquí de Vera de Moncayo era de Sevilla y eran amigos de Becker. En sus inicios con los celtíberos y posteriormente, su población hemos dependido mucho del monasterio de Beruela porque dependíamos de lo que era la congregación del cister que había allí. Tenemos aquí un monumento en el monasterio y es la entrada del moncayo y eso es lo que nos aumenta y nos da bienestar al pueblo de Vera. El monasterio, desde luego, es una de las joyas del cister y del patrimonio que tenemos, no solo en la provincia de Zaragoza, ya diré a nivel nacional porque es uno de los pocos monasterios cistercienses que se conserva íntegramente. La iglesia es una de las cosas que tenemos aquí en Vera, muy bonita. La verdad que no solo es el monasterio, es el yacimiento, es la iglesia con todo su patrimonio interior, con los retablos que hay propios en la iglesia de la época renacentista, así como el que se trajo desde el monasterio por la desamortización de Mendizábal. El castillo, que su traza era un castillo fortaleza en la época musulmana y en defensa de lo que era la guerra de los pedros. A la gente le animo a que venga a pasar, de hecho ya vienen muchos a pasar, porque tenemos cinco casas rurales, tenemos mucha actividad en el pueblo y eso es lo que atrae a la gente a que venga al pueblo. Un pueblo en el que el pasado se conserva en sus calles y en su entorno natural único.